Aleluya, ¿me pueden ayudar entonces a orar? No les molesto si les pido que se pongan de pie Yo voy a estar de pie por la próxima hora, así que Es parejo Levanta las manos al cielo y empieza a orar Uff Ore por favor No hay que hacer mucho esfuerzo para orar en esta atmósfera Padre en el nombre de Jesús Venimos a ti En el nombre de Jesús Abrimos el corazón bien grande Tenemos hambre de ti Hay algo más Que no hemos experimentado Hay algo más que no hemos oído Hay algo más que no hemos visto Es más hay cosas que no han Entrado al corazón de los hombres Y tú las tienes dedicadas Preparadas Para aquellos que te aman Aquí estamos Señor Desesperados por ti Desesperados Con hambre de ti Saciame Señor Nadie me sacia como tú Nadie me llena como tú Nadie Me satisface como tú Y sé que es lo mismo con cualquier Alma humana Mira este pueblo Señor Bendícele Ellos han creído en ti Pero en un sentido También han creído en mí Saben que no voy a engañarlos Que no voy a mentirles Que no voy a manipularlos Saben que he venido Porque les amo Y saben que yo he venido Para edificarlos en la fe Y levantarlos con la ayuda tuya Nuevos niveles De vida espiritual Siga orando por mí hermano Y bendígame Bendígame con tu oración La mejor ofrenda que me puedes dar Es orando por mí Eso es Señor Eso es Eso es Bella iglesia Mi bella iglesia Aleluya Un aplauso a mi Señor Jesús Sean muy bendecidos Hay un poder que tú necesitas Y no me estoy refiriendo Al poder del Espíritu Santo El cual se entiende Es el poder para creer Jesús le dijo A un hombre Si tú puedes creer Estaba hablando Al padre del niño Epiléptico Endemoniado Lo que fuera Que los discípulos Lucharon con él Y no pudieron Echarle fuera el demonio Y lo trajeron donde Jesús Y le dicen a Jesús Si tú puedes Hacer algo Ayúdanos Aparentemente este hombre No tenía fe No tenía fe Quiero decirte algo Acerca de Jesús Jesús se va a encontrar Contigo En el nivel En que tú estás Pero no te va a dejar En el nivel que te encuentra Te encuentra En el nivel que tú estás Te levanta Te rescata No te golpea No te azota Pero te reta Son cosas muy diferentes Nos reta Siempre a la fe Algo que distingue A este predicador Es Yo ando retando A la gente a creer Jesús retó a este hombre Cuando él le dice a Jesús Si puedes hacer algo Ayúdanos Jesús Básicamente le dice No si tú puedes creer Al que cree Todo le es posible Es un cheque en blanco Yo no he dicho Que lo he explotado Al máximo Pero es un cheque en blanco Inmediatamente El padre del muchacho Marcos 9 24 Clamó y dijo Creo Pero se dio cuenta Que creía Pero no tenía fe Ayúdame Incredulidad Una oración muy negativa Pero Jesús Prefiere que tú hagas Una oración negativa Y no que Que no hagas ninguna Él fue sabio Conociendo a Jesús Él sabía que Él no podía engañar El corazón de Jesús Y no podía manipular A Jesús Diciendo Oh si yo creo Yo tengo fe Soy un gran hombre No, no, no Yo creo pero ahora Me doy cuenta Que estoy flojo Ayúdame Incredulidad Y que hizo Jesús Le concebió El milagro Somos gente de fe Él nos está hablando Gente de fe Y Él espera Que creamos Que no perdamos El tiempo En tanta religiosidad Y en tanta Intelectualismo Y tanta lógica Y perdamos la fe Porque si un cristiano Muerto Muerto No te he dicho Que si creyeres Verás Jesús no dijo No, no te he dicho Que veas Para que creas Cree y después ves Esa es la fe Esa es la fe Sobernatural Que cree Por encima De la circunstancia Por encima De las dificultades Y si tú sigues Y si tú sigues Apegado Estudiado Estudiado en la Biblia Hombres y mujeres Que experimentaron Estas cosas Pero yo no las he Experimentado Entonces el hecho De que yo las quiera Experimentar Indica que son Un atrevimiento De fe Y eso va A requerir Una inversión Mayor De acuerdo A tu inversión Será Tu producción Por eso Yo estoy Invertiendo Mi vida Mi tiempo Siendo Muy cuidadoso En lo que leo En lo que no leo En las palabras Que digo En lo que hago Con mi tiempo Porque yo Yo quiero ver La gloria de Dios Y no me malinterpreten Yo no me refiero En el cielo Aquí Hay un hombre Que quiso ver La gloria de Dios Y este hombre Había visto Más milagros Que los que yo Nunca he visto Yo todavía no he visto Aleluya Nunca me he enfrentado A un faraón Que se ha Que ha sido Doblegado Por todas las plagas Que yo Profeticé Yo quisiera ya Y después Que Dios Lo saca Con señales Y milagros La gloria De Dios Lo seguía Lo protegía Un día Un día Un día le dice A Dios Muéstrame Tu gloria Atrevido ¿No? Fíjense que A Dios le gusta La gente atrevida Dios Dios no se ofende No permita Que nadie te diga No seas tan atrevido No pidas tanto Y por qué no Cuando alguien te diga Si Dile Y por qué no Yo estoy Haciendo negociaciones Usando la palabra Negociaciones En una forma Correcta Con el Dios Todopoderoso Se le llama El Shaddai Que significa El Todopoderoso Se le llama El que Dios Yo soy El que soy Por lo tanto Yo voy a creerle Y como le dije Antes Estoy haciendo demandas Que no he visto No he conocido A nadie De carne y hueso Con quien yo haya Hablado Que Me pueda decir Que ha tenido La experiencia Un ejemplo Que tuvo Enoch Pero Pastor ¿Y por qué usted No se conforma Con ir al cielo? ¿Por qué usted No se conforma Cuando vea el cielo? Tú te puedes conformar Con lo que tú quieras Yo no Yo tengo un Dios Amplio Y yo sé Que para el que cree Todo es posible Y muchas veces No tenemos cosas Porque no pedimos Y si pedimos Pedimos mal Para malgastar No con la actitud Correcta Pero hay algo Que toca el corazón De Dios El corazón De un hombre De un niño De una joven Que le crea a Dios Y le pide a Dios Algo que quizás Nadie se atreve A pedirle Yo le pido a Dios Que en cualquier momento Él salga conmigo Y demos un paseo Y él Hable conmigo Y Y me diga Algunos Algunos Secretos Y me comparta Algunas estrategias Para llevar Estos ministerios A niveles aún más altos ¿Por qué no? Ah pero eso lo hizo Con los hombres De la Biblia Eso lo hizo Con Enoch Bueno La Biblia dice Que Elías Era hombre Semejante A pasiones Como las nuestras Pero es algo Que hizo la diferencia Oró Y que es orar Pedir Rogar Molestar Desesperarse Desesperarse Es obedecer Clama a mí Y te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y aún ocultas Que tú no conoces La religión Nos pone Nos pone Siempre un tapón Tú puedes llegar Hasta donde yo Te permita Tú puedes Llegar Y nunca tú puedes Llegar Más allá Que tu líder Porque lo pones En evidencia Que él es carnal Yo no tengo miedo Que la gente Que yo le pastoree Tengan experiencias Que yo nunca Habré tenido Y si las tiene Le va a preguntar ¿Cómo las tuve? Te enséñame Que yo también Las quiero tener Y no me siento Amenazado No te he dicho Que si creyeras Verás Pero tienes que Creer Para ver Primero crees Después ves Aleluya Yo les digo A ustedes Es posible Que yo no estuviera Con vida Hoy en día Si yo Desde que Tengo razón Desde que entendí La escritura Empecé a confesar Yo viviré Una vida larga Yo lo creo Todo el mundo Me decía Que uno no puede Arborar por eso A mí me dijeron Ministros Hombres de Dios Y serio Uno no puede Arborar por eso Uno tiene que someterse A la voluntad De Dios Y tú tienes que Tienes que orarse Señor Se ha hecho Tu voluntad Si tú quieres Dar una vida larga Si me quieres Matar ya Hazlo tú Yo lo voy a dar así Porque yo encontré Un verso bíblico Que me autoriza A hacerlo Creo que Está en el Salmo 20 Dice 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 Te demandó Vida larga El rey Y se la diste David dice Le demandó A Dios Vida larga Y Dios Dios le concedió Su petición Una pregunta No encontramos Un hombre En la Biblia Este caso Si que era Bien Bien difícil Porque este hombre Enfermó Enfermó Tenía una llaga Hoy sabemos Que era un cáncer De acuerdo A lo que la Biblia Describe Y este hombre Era un rey Se llamaba Ezequías Era durante el tiempo Del profeta Isaías Isaías viene Y viene a visitar A su rey Que estaba enfermo Y cuando Isaías viene Y entra A su recámara Donde él estaba En su lecho Viene y le dice Jehová dice Que tú Morirás Y no vivirás Así Jehová dice Jehová Vas a morir Bueno Isaías Como los profetas Raros Del mensaje Sale corriendo Para no oír La reacción Pero en el momento Que Que la puerta De la recámara Se cierra El rey Se volvió Hacia la pared Y empezó A hablar con Dios Y empezó A decirle a Dios Tú sabes Como yo te he servido Tú sabes Como yo He restaurado Tu pueblo He sido fiel Siguiendo Los mandamientos De David Mi padre Yo te pido Que tú Me sales Que tú Me aumentes Los días Y empezó A argumentar Con Dios Y a orar La oración De desesperación Desesperado Por Dios Le presentó Todo argumento Cuando llegó Cuando llegó Al último argumento El argumento Fue Y si yo me muero ¿Quién te va a lavar En el templo? Así le dijo Estoy usando Mis propias palabras Pero más o menos Estoy Bien Y si yo me muero ¿Quién te va a lavar? Aleluya Sáname para yo Ir a lavarte En tu templo Que interesante Esta oración No fue muy larga Porque dice que cuando El profeta Isaías Estaba casi saliendo Por el último portón Del palacio Dios le habla Dios le habla Y le dice Regresa A la recámara Del rey Y dile Al rey Que por cuanto Ha aclamado a mi Yo Le voy a Añadir 15 años A su vida Porque Una cosa Que había pedido Él Al A Al profeta Era Yo no puedo Morirme Yo no Yo no he arreglado Mi casa Yo no he hecho El testamento Quizás Yo no quiero Dejar un revoluyo Yo quiero tener Tiempo para Prepararme Dame tiempo Que interesante Que convenció A Dios Creyó Se atrevió A pedir por algo Que nadie había pedido Y el profeta Y el profeta viene Y entra Y le dice Bueno Jehová me ha dicho Que él te va a dar 15 años más Para que arregles Toda tu casa Eso indica Que voy a tener Que ir Al reloj De acá En ese reloj Era donde se medía El tiempo Y voy a tener Que hacer un cambio En el reloj Echarlo para atrás 15 años Dios alteró Su propio tiempo Para satisfacer La fe La súplica Y la necesidad De un ser humano Que estaba desesperado Porque Dios hiciera Algo que nunca había Hecho por nadie Aleluya Lea la historia Está ahí Y entonces No solamente eso Viene el profeta Y dice Bueno Y tengo una receta Que Dios da Dios es Dios no es clásico Haciendo cosas Dios hace cosas raras Le dice Háganle una masa De higos Y de hojas Y pónganse En la llaga Y va a sanar Dios lo sanó A base de hojas El profeta Pudo sanarlo Pero Dios dijo En esa forma No voy a sanar Lo voy a sanar En esta forma Y sanó Quedó sano 15 años Gloria a Dios Que no perteneció A una iglesia Que le decían Tus días están contados Tú no puedes pedir Un día más Porque tú vienes En contra de la voluntad De Dios Y todavía hay gente Diciendo que Él metió las patas Porque él pidió Más tiempo No Nunca te metas Con la fe de alguien Si alguien pide Algo que tú crees Que es muy fuerte Déjalo allá Él Si lo recibe Bien y si no También Pero ese no es Tu problema Preocúpate De tu fe O de tu incredulidad Pero no molestes A alguien que quiere Creer Si yo digo Que yo estoy pidiendo 30 años No me digan No Confrómate con 10 Usted no es dueño De mi fe Yo soy dueño De mi fe Y mi fe Es de Jesús Para el que cree Todo Es posible Quien sabe usted Si un día Ven y le digo ¿Alguien quiere oír Un testimonio? Si Ayer hablé con Jesús O allá el Dios Me sacó a dar un paseo Como en Es más Hasta me dio Que si me quería ir Y yo le dije Que no Que aún no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aleluya Así que estas palabras Son palabras que aseguran Que primero se cree Y después que se ve Pero una pregunta ¿Cómo Jesús puede pedirle A alguien que crea A menos Que él sepa Que los humanos Pueden creer Los animales No pueden creer Pero los humanos Pueden creer Aquel hombre No era discípulo Era alguien Con una necesidad Este Era una persona Normal Que vino a los discípulos De Jesús Con una necesidad Imagínate Que espera Jesús De los que somos Hijos de Dios Hemos oído La palabra de fe Entonces Jesús espera Que yo crea Para él hacer El milagro Que yo necesito Hay un gran poder En el creer Que desata Siempre La operación Del poder De Dios A mi favor Alguien me decía El otro día Vi a mi esposa Lavando con las manos Y no teníamos lavadora Y me entró una cosa Y vine y le pedí A Dios Y hasta empecé A llorar Señor Yo quiero que Que mi esposita Tenga una lavadora Para que no se siga Fatidiando las manos Lavando la ropa De la casa Y me dijo Y Dios Me lo concedió A Dios No se le piden Cosas materiales Y que le vas a pedir Entonces Si casi todo Lo que tú necesitas Acá por esta tierra Es material La gasolina Es material La comida Es material La casa Es material Y no es que somos Materialistas Pero tenemos Necesidades Tenemos que sobrevivir En un mundo Ahora Lo primero Que tengo que entender Es Cuando yo le estoy pidiendo Cuando yo estoy Cuando yo le creo A Dios por algo Yo no Yo no soy La fuente de mi fe Yo entiendo eso Yo solo me conecto Con la fe de Dios Yo siempre Yo solamente me conecto Es la fe de Dios Yo me conecto Con la palabra de Dios Yo me conecto Con el poder de Dios Yo me conecto Con la mente de Dios Y como consecuencia De eso entonces Yo termino Teniendo la fe de Dios O teniendo La fe en Dios En Marcos 11 22 Respondió Jesús Dijo Tener fe En Dios O tener la fe De Dios Diga Yo me conecto Con la fe de Dios Y mire que sucede Cuando tengo La fe de Dios De cierto Digo que cualquiera Que diera este monte Quítate El que esté en el mar Y no dudar En su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Será hecho No es que yo lo voy a hacer Es que Dios lo va a hacer Yo lo voy a creer Y lo voy a decir Pero yo Yo no puedo hacerlo Yo no puedo salvar A nadie Yo no puedo Traer el dinero Para los planes De Dios Pero yo puedo Conectarme con Dios Creerle a Dios Y tirar la confesión Al aire Y creerlo Y lo que diga Me será hecho Porque para que cree Todo es posible Pero tienes que poder creer Número dos Tú tienes que creer Que la gracia de Dios Está disponible Diga Está disponible Para suplir Cualquier Necesidad La gracia Es un regalo La gracia Es una provisión La gracia Es una herencia Para los hijos La gracia Es la disposición De Dios Para bendecirnos Coronarnos De favores Y de misericordia Así es como Dios extiende Su campasión Hacia los que somos Sus hijos Segunda Corintios Nueve ocho Dice Y poderoso es Dios Para hacer que Abunden vosotros Toda gracia Que lo que Dios es Poderoso Para que la gracia Abunde en ti Para que A fin de que Teniendo siempre Diga siempre En todas las cosas Todo suficiente Ah pero aquí está Abundéis Para toda Buena obra Para que la gracia de Dios Para que yo abunde En todas las Cosas Y cuando tenga Y cuando tenga esas cosas Yo no me vuelva egoísta Sino que yo abunde Para toda buena obra Quiero decirle Decirle algo Escúcheme con el corazón No estoy pidiendo Ofrendas Eso le toque después A Carlitos No Pero si Hay una cosa Que impide Que la gracia de Dios Se manifieste Es Que En la misma área Que Dios te da gracia Tú no se la dispensas A otro Cortas tu gracia Entiendes Si Dios me perdonó a mí Por gracia Que yo hago Con el que me ofendió a mí Yo lo perdono Por gracia Aleluya Si Dios ha sido bueno Conmigo Para entenderme Comprenderme Y sobrellevarme Eso es gracia Que yo hago Con gente Que son difícil Y los hay Especialmente Cuando pastoreas Tres iglesias Y lideras Más de 700 pastores En el mundo Y tienes una familia Y tienes una esposa No le diga nada Entonces tú tienes que dar ¿Qué? Gracias O sea Lo que tú recibes Porque en el momento Que tú Escucha esto En el momento Que tú dejas de dar Lo que tú recibes Dejas de recibir Lo mismo Que has dejado de dar Es uno de los principios Más poderosos Sobre prosperidad Y no hay que entrar En pacto En sello En esto Y en lo otro Es la forma Como funciona El reino de Dios Amén Yo he vaciado Mi billetera Para repartirla Así mismo Le garantizo Que no se queda Tres o cuatro Cinco O ocho horas Vacía Y no es que le pido A nadie Y no es que oro Tampoco a nadie Y no es que voy A rogar No, no, no Es que son principios Entonces yo soy ingrato Si yo no le digo A ustedes Lo que funciona Pero en la gracia O sea El que Dios Me dé a mi dinero Es parte de la gracia De Dios El que Dios Me dé favor Es parte de la gracia Entonces ¿Por qué yo no voy A darle esa gracia A otro Que tenga una necesidad En un momento determinado? Yo me estoy cortando La gracia ¿Fui claro? La gracia A Dios Está disponible Para yo Para suplir Toda mi necesidad De forma Que yo abunde Para todas ¿Qué? Son principios Están en la Biblia Querido Aleluya Si tú puedes creer En esa gracia Número tres Si tú puedes creer Que Jesús dice Si quiero A tu súplica Si quiero Él no se hace Aleluya El importante Él no se hace El olvidadizo Marcos 1.40 Vino a él Un leproso Vino a él Un leproso Rogándole En cada La rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Y Jesús Teniendo misericordia De él Extendió la mano Y le dijo Quiero Quiero Cuando tú le crees A Dios Él dice Quiero Él dice Quiero Para el que cree Dios quiere Aleluya Si quieres Esto indica Que él no tenía La seguridad De la voluntad De Jesús Para sanar O compadecerse De un Sucio Leproso Que era inmundo Que una persona Limpia No podía tocarlo Y Jesús le dice Tienamente Quiero Yo quiero Que le pides A Dios Que Que su voluntad Yo quiero Sea limpio Yo quiero Sé sano Yo quiero Ten larga vida Yo quiero Suplir tu necesidad Yo quiero Darte motivo Del espíritu Yo quiero Levantarte en alto Yo quiero Darte paz Yo quiero Bendecirte Quiero salvar Tus hijos Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y así que Lujo hablado Al instante La lepra Se fue De aquel Y quedó Limpio Si tú Si tú Puedes Creer Todo es Posible Número Cuatro Si tú Puedes Creer Que aún Si tu Fe es Débil E imperfecta Dios puede Ayudarte En el área De tu Inquedulidad Como yo dije No es que Él quiere Que tú Te quedes Ahí Pero Él no Te va A dejar Sufrir Esperar Que tú Desarrolles Una fe Para darte Un milagro Él te va A ayudar En el momento Para enseñarte Después Que hacer Después Una pregunta Una pregunta ¿Qué hubiera hecho Jesús Con Pedro Cuando se Estaba hundiendo? Jesús le dijo Húndete Y después Yo te enseño Fe No ¿Qué hizo Jesús? Lo rescató Y después Le enseñó Fe ¿Cómo yo lo sé? ¿Está claro? Se está hundiendo Dejó de mirar A Jesús Empezó A mirar Las ondas Del mar El viento La lluvia Pensó En la profundidad Del lago Él conocía El lago Él pescaba allí Y ahora Gloria a Dios Cuando Se está Cuando se Se está hundiendo Se tira un grito Maestro Sálvame Que eso Jesús Le dio la mano Yo quiero salvarte Aunque dudaste Y después Que sale Le dice Hombre de poca fe Porque dudaste Pero ya lo había rescatado Eso indica Que Jesús Ayuda A la gente Que su fe Es poca No porque quiere Que se queden ahí Sino porque Es el punto De partida Esto Le quita Algo que ha afectado Mucho la fe Es la condenación De condenar A gente Que son poquitos En fe Jesús No condenó Al hombre De la incredulidad Lo ayudó Jesús Jesús no condenó A Pedro Lo rescató Después que lo rescató Le dice ¿Por qué dudaste? Ese es Jesús Porque en Jesús La misericordia Siempre Triunfa Sobre el Juicio Sobre el Juicio Hagamos nosotros Lo mismo Es más Su amor Reina Por encima De nuestra falta De fe Y si el ve Que tu corazón Necesita algo Y sabe Que tu no tienes fe Por la razón que sea El te va a ayudar Y después Te va a enseñar Pero el se va a llevar La gloria siempre Alguien diga Aleluya Si tu puedes creer Gloria a Dios Que para Dios No hay nada imposible Que para Dios No hay nada imposible Le estaban hablando De un rico Que vino Donde Jesús Jesús le dijo Que tenía que vender El dinero Vender sus cosas El hombre se fue triste Los discípulos Se preocuparon Porque Jesús le dice En Mateo 19 23 De cierto De cierto Digo Que difícilmente Entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran manera Diciendo Quien pues podrá Ser salvo Mirando a Jesús Le dijo Lo que para los hombres Esto es imposible Más para Dios Esto es posible En otras palabras Que para Dios Es posible Aún salvar a los ricos Aleluya O sea Escucha esto Para Dios Parte de la premisa Que para Dios No hay nada imposible Parte de la premisa Que todo aquello A lo que los hombres Le ponen una etiqueta Imposible Dios viene Y le pone una arriba Que dice Imposible Y la etiqueta Que Dios le pone arriba Predomina Sobre la que está abajo Y la que está abajo Nunca se va a levantar Porque la de arriba La puso Dios El médico Dijo Es imposible Mi experiencia Dice es imposible La religión Dice es imposible Pero entonces Viene Dios Y te revela Su palabra Y te dice Es posible Conmigo Todo es posible Y que Dios Hace bien Y pone la etiqueta Posible Sobre tu imposibilidad Y ya tu imposibilidad Es una posibilidad Porque Dios Cambió Tu imposibilidad En una posibilidad Porque para Dios Nada es imposible Para el que cree Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Número 6 Son 8 No son 7 Que si Dios No escatimó En darte a Jesús ¿Por qué no te dará Las otras cosas? Romanos 8 32 El que no es Catimón Es su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? O sea En otras palabras Dios no reparó En darte a tu hijo Dios no reparó En darte lo mayor Dios no reparó En entregar a su hijo En la cruz En la cruz del Calvario A ser sometido A la cruz A ser sometido A una muerte Feroz A ir a los infiernos Tres días Y tres noches Para salvarte a ti Te dio a Jesús Completo Dice Pablo ahora ¿Cómo no nos dará Con él Todas las otras cosas Cuando nos dio Lo mejor Y lo mayor? Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Número siete Para que crees Todo es posible ¿Y qué es lo que? Ok Tú tienes que creer Que Dios creó Al universo Porque no puedes creer Que creará Para ti el milagro Que necesites Jeremías 32, 17 Jeremías 32, 17 Señor Jehová Es aquí que tú hiciste El cielo y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo Extendido Ni hay nada Que sea difícil Para ti En otras palabras Le presenta a Dios Lo que Dios hizo Tú hiciste el cielo Y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo Extendido Ni hay nada Que sea difícil Para ti Eso lo dijo él Vea esto En el verso 17 Lo dice el profeta Diez versos Más al frente Lo dice Dios Jeremías 32, 27 He aquí Yo soy Jehová Dios de toda carne Dios de toda carne Dios de toda carne Habrá algo difícil Para mí En otras palabras Jeremías Tú tienes razón Para mí no hay límites Hice el cielo Hice la tierra Con mi gran poder Con mi brazo Entendido No hay nada Que sea difícil Para mí He aquí Es cierto Yo soy el Dios De toda carne O sea Yo ayudo a toda carne Aún la carne débil Aún la carne Que no sabe creer Que no sabe aún Pararse bien En su fe Yo voy Yo soy Dios De toda carne Y yo sé Que son carne Aún el El que tenga La mayor fe Sigue siendo carne Y siendo carne Está sujeto A debilidades No me diga Que usted no está Sujeto a debilidades Sujeto a caerse Sujeto a frustrarse En su fe Yo los he visto Gigantes de fe Caer Porque se les olvidó Que la fe No estaba fundada Tanto en ellos Como en Jesús El autor y consumador De la fe No tengas tanta confianza En ti Ponle en Jesús Tú puedes fallar Pero Jesús nunca falla Pon tu fe en Él En el Dios Que creó El universo Aleluya Cree en Dios Para que cree Todo es posible Y lo último Ahora queda de ti Y de mí creer Que vamos a creer Que se cumpla Todo lo que el Señor Te ha dicho Lucas 1.45 Palabra de Elizabeth Cuando la Virgen María Vino Encinta Con el niño Jesús En su vientre Los niños Se saludaron Brincaron En el vientre De ambas Y entonces María profetizó Perdón Elizabeth le profetizó A la Virgen María Y le dice Bienaventurada La que creyó Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor En otras palabras Agárrate de una promesa Agárrate de una promesa Muelde esa promesa Como el perro pitbull Agarra algo Y no lo suelta Y no lo suelte María se agarró Esa promesa Y bienaventurada La que creyó Porque le será hecho Lo que se le dijo Dios me ha dicho a mí Que interesante Que lo dijo por boca De un profeta Ocho años Antes que yo viniera Y yo lo supe Hace un par de meses Pero aún no puedo Revelar los detalles De lo que yo iba a hacer En Panamá Y yo nunca conocía A profeta El profeta nunca Me conoció a mí Y cuando él Y cuando él habló De mí Usó mi nombre Exactamente Como era Y no es hispano Porque si fuera hispano Es posible que de alguna forma Me hubiera visto Por enlace O por algún No, no Es un americano O era un americano Porque ya está con el Señor Entonces yo tengo que creer Lo que se dijo de mí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí En un experimento Esto que estoy haciendo De estas iglesias Y esta forma de predicar Y de llevar Esto no es un experimento Esta es palabra de Dios Este es un plan de Dios Yo estoy en el plan de Dios Dios diseñó esto Para mí y para ustedes Usted está aquí No simplemente por Por coincidencia Evidencia O por suerte A usted lo trajo aquí El Espíritu Santo de Dios Para que usted tenga Una fe Y una esperanza Estaba En Hosti La semana pasada Y bueno Interesante que había Una muchacha cantando Yo no la conocía Yo no la conocía Después me di Cuando voy llegando Me dicen Pastor ahí Usted viene de Panamá Hay una muchacha Panameña cantando Y wow Me persiguen Por todos lados Cuando me dice Ahí está Clarisa Cantando Oh Clarisa Si Me sonaba Pero yo no la conocía Bueno Tremendo Ministro la primera noche Antes que yo predicara Y después la última noche Y la última noche Cuando acabamos el culto La pastora le dice Ven para que despides El culto con otro cántico Y acabando el cántico Le cayó el Espíritu Santo Y dice Clarisa Yo no soy profeta No soy profeta Pero lo que me está cayendo Tengo que decirlo Y empezó a profetizarme A decirme que Dios Dios me había traído aquí Para amar a su gente Para levantar a su gente Que Dios Hello Que Dios me había Y que Dios iba a levantar Jóvenes Me habló de un ramillete De jóvenes Que serán preparados Para cambiar la iglesia De Jesús Tanto en Panamá Como en Latinoamérica Y otra vez Me dice Me dice Pastor Yo no soy profeta Pero esto me está cayendo No puedo callarme Yo digo Siga hablando Yo tengo que creer Para que crea Todo es posible Aleluya Aleluya ¿Por qué no levanta Las manos Y adora a Jesús Venga y adora a Jesús Venga y adora a Jesús Venga y adora a Jesús Adora a Jesús Adora a Jesús Aleluya Jesús 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 Adórele 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 Glory Glory Yes Yes Gracias 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 Eso es Canten eso Canten eso Yes Canten Eso es Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que crees Por las montañas Por la fe Moverá Con su poder Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que crees Hoy las montañas Por la fe Se moverán Con su poder Puede tomar su lugar Amén 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 Amén